Que temita, eh. Mirá que pase para Nández. Ahí se viene Nández, grabe esto. Levantó el centro. La paró Suárez. Le va a pegar Facundo Torres. Ay, 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 ay. Qué bien Facu Torres. Qué bien Facu Torres. Eso es lo que queríamos del muchacho. En 20 minutos es la primera vez que obligamos a pasar la mala a Claudio Bravo. Excelente intervención después de una magnífica definición de Facundo Torres. Una volea que compromete al equipo chileno que generamos este córner, la primera. Y otra vez por el lado de Nández. Ahí va a levantar el centro, el mismo Torres. ¿Pasa algo en el área o no? Pasó algo. Se están tocando, chicos. Bueno, qué raro con Chile pasa esto siempre. Pasa siempre. Cavani se está cuidando enormemente. Sí. Cavani se está cuidando enormemente. El centro de Torres. ¡Va el cabezazo! ¡Gol! ¡Llegó! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Ahí lo tenés a Suárez! Cuando tiene que llegar, llega el número 9. Gol de Uruguay. 1 a 1. Y apareció, por fin. Preguntábamos hace un minuto. Llegó Suárez y acá me dijo, sí. Acá aparecí, muchacho. Dejá de hablar. ¿Y el centro de quién, no? Centro de Torres y aparecimos. La vieja y querida receta. La pelota quieta. Se eleva bien José Magimérez. Gana arriba y aparece allí como goleador. Al fin. El hombre que más esperamos, Luis Suárez. Define. Es cierto. Entreverado allí con Vidal. Pero la pone en el ángulo. Empata Uruguay. Y tenemos tiempo para dar la vuelta. Necesitábamos esto. El empate rápido. Ponernos en partido. Y otra vez, ilusionarnos. Uruguay necesita los 3 puntos. Muy bien. Espectacular Suárez. Llegó para el empate. 1 a 1. Ahora sigue. Uruguay todo arriba. Y ahora hay que aprovechar. Había que aprovechar la velocidad de Torres. Hay que aprovechar que Nande está despierto. Que tiene con qué. La verdad, es el momento de pasar el marcador, muchachos. Qué bien Torres también antes, ¿no? Con un disparo cruzado en el aire. La verdad que me gustó. Me gustó cómo entró Torres. La verdad que sí. ¿Qué pasó a Vidal? Creo que fue en el golpe con Suárez ahí, en el área. Ojo que lo pueden revisar o no. Lo que podría revisarse es una eventual falta de Suárez sobre Vidal que no existe.